En México ha dado mucho que hablar las recientes noticias sobre el asesinato de Osiel Baena, quien se hacía llamar magistrade, pues fue integrante del Tribunal Electoral de Aguascalientes. El mismo era un fuerte activista del lobby LGBT quien impulsó la infancia trans, las uniones co-ad del mismo sexo, las pseudo-identidades de géneros y los derechos político-electorales de sus miembros. En el día de Halloween, publicó una foto donde aparecía vestida de una virgen, en una clara alusión a la Santísima Virgen María y una abierta blasfemia en contra de la Madre de Nuestro Dios. Esta foto fue publicada en la red social ex, con la siguiente descripción, liste para el aquelarre de esta noche. Y la que embruje. Quería verme virginal pero eso no va conmigo. Estos actos constituyen una afrenta directa a la fe y creencias de millones de mexicanos y socavan la importancia de la libertad religiosa, un derecho fundamental en México. Es alarmante que un servidor público, que recibe un salario sustentado por los ciudadanos, pueda mofarse de las creencias y valores de la sociedad que representa. Días después Aguascalientes despierta con la noticia de su muerte que se presume fue a manos de su pareja. Algo que podríamos llamar hasta de karma pues fue un férreo denunciante de la supuesta homofobia heteropatriarcal pero muere en un crimen pasional entre parejas del mismo sexo. Quizás ahora es consciente de su error ideológico. El cuerpo del magistrado se encontró al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Punta del Cielo, detalló la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, institución que agregó que en el lugar había otro cuerpo que presuntamente era su pareja. De acuerdo con la Fiscalía de Aguascalientes, se detectó la presencia de ambos cuerpos con heridas de arma blanca. Lo que pudimos identificar es que no había ninguna otra huella de alguna incursión de una tercera persona en el lugar. Otro punto que no pasó desapercibido para muchos fue la misa de cuerpo presente celebrada en la Catedral Basílica de Aguascalientes donde han permitido que izaran banderas alusivas al lobby gay sobre los ataúdes. En esta celebración eucarística, familias colocaron sobre los ataúdes cerrados la bandera representante de la comunidad LGBTQI, una por cada féretro para de esta manera evidenciar la labor que el magistrado tenía en favor de la comunidad de la diversidad sexual. Lo que también provocó la queja de internautas quienes afirmaron que el obispo de la diócesis no permite la comunión de rodillas y en la boca, pero si está dispuesto a semejante afrenta a nuestra doctrina. Con todo lo que se viene aprobando desde la cúpula del Vaticano, que los transexuales pueden ser bautizados o ser padrinos de bautismo, además del deseo de algunos obispos de aprobar la bendición a parejas del mismo sexo, entre las declaraciones pocas claras del Papa Francisco quien en vez de dar una postura firme, aplaude el trabajo pastoral de James Martin, el conocido sacerdote activista pro-gay. Todo esto es un doble mensaje para el pueblo fiel que lucha contra sus propios deseos y trata de llevar una vida acorde al Evangelio, sin embargo a obispos y sacerdotes que enseñan la sana doctrina son cancelados y destituidos mientras que los que promueven el pecado, son recibidos con la puerta abierta. Claramente esto es un error porque no se predica el arrepentimiento, la necesidad de conversión para alcanzar el perdón y la gracia de Dios, que es la única manera de ganar el cielo. El arrepentimiento debe darse en vida, pues en nuestra libertad debemos de elegir la salvación por el que Cristo se hizo hombre. De nada sirve abrir las puertas de la iglesia o bendecir el pecado si no hay deseo de cambiar de vida. El pecado no puede ser bendecido. El amor nos obliga a decir la verdad, pues la falsa misericordia que se promueve por los modernistas solo terminará arrastrando a los fieles al infierno y con ellos los principales promotores del engaño.